Hola a todos, bienvenidos a esta sesión. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por conectarse a esta sesión de la pantalla al aula, el uso de la tecnología en STEM. Estamos dando unos minutitos para que se acaben de conectar todos. Y mientras esperamos, queremos empezar a conocerlos, así que si nos pueden ir compartiendo en el chat, ¿de qué país se nos favorece? ¿Acompañan el día de hoy? ¿Qué curiosidad tienen? ¿Algún tema que pido en los correos que les haya interesado? Conocerlos un poquito más en lo que se terminan de conectar los demás asistentes para empezar en esta sesión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por aquí ya tenemos a algunos de Puerto Rico. Bienvenidos. Cuéntenos cuál es su disciplina, está en favorita. De República Dominicana, de Argentina, de México, de Perú, Ecuador. Más de Costa Rica, Tabasco, Cundimarca, Chile. Tenemos toda una representación de Latinoamérica en esta sesión. Bienvenidos a todos. Estamos dando un minutito más para que se terminen de conectar los participantes. De Perú, Universidad Católica de la Plata, de Bolivia. No, bueno, sí tenemos a toda la representación aquí. Qué emoción. Muchas gracias por acompañarnos. Váyanos contando también cuál es su disciplina, está en favorita, la que más les guste, la que más les interese, la que a lo mejor sea su trabajo o su labor. De Perú, bienvenidos. Más de Ecuador. Estamos dando un minutito más para que se terminen de conectar y termodinámica. Muchas gracias de Guatemala. metodología de la investigación, ciencia económica. Procesos de STEM integrados, análisis matemático. También tenemos una gran diversidad de intereses aquí. Y bueno, en lo que estoy viendo que se siguen conectando, les quiero dar algunas recomendaciones iniciales para esta sesión antes de comenzar. Esta sesión está siendo grabada y se las compartiremos a sus correos de registro en un lapso de 24 a 48 horas. Sus micrófonos están silenciados y nos ayudan a mantenerlos así. Será una mejor experiencia para nuestros panelistas y para ustedes también. Y al final la ponencia tendremos la sesión de preguntas y respuestas para que nos vayan apoyando en ponerlas en la sección de Q&A o de preguntas y respuestas en la barra de abajo de sus navegadores para que podamos durante la sesión irlas recopilando y al final podamos abordarlas con quien corresponda. Y les quiero dar las gracias por unirse a esta sesión con nosotros. Vamos a dar inicio a este gran, gran, gran panel que tenemos con grandes panelistas que les quiero presentar. El día de hoy nos acompaña Berenice Sánchez. Ella es gerente de programas de innovación de movimiento STEM. Ella es psicóloga con más de ocho años de experiencia en docencia, operación y creación de programas y contenidos para distintas instituciones educativas, particularmente dirigidas a discapacidades, mujeres y fomento de la educación STEM. Bienvenida Berenice, muchas gracias por estar aquí. También contamos con la presencia de Alberto Grados Mitén, el CEO de EdTech Latam. Es una empresa dedicada a la difusión de conocimiento y buenas prácticas relacionadas con el uso pedagógico de la tecnología y la transformación digital. Y por si fuera poco, también es profesor especialista en la utilización pedagógica de la tecnología digital en la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Pacífico Business School y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Alberto, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. Y tenemos también la presencia de Marisol García Fuentes. Ella es directora de editoría de la revista Emprende y Emprendedor.com y tiene 20 años de experiencia como periodista y desde hace 15 se especializa en temas de negocios e innovación en el sector cine y emprendedor. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a esta sesión. Estoy muy emocionada de que nos puedan compartir un poco más de lo que hacen y de cuáles son sus opiniones y visiones y experiencias acerca del desarrollo de las disciplinas STEM. Bienvenidos a todos y pues sin más vamos a empezar con las primeras preguntas. Berenice, empezamos contigo antes de que nos contestas esta pregunta. Nos gustaría que nos contaras un poquito más de qué haces en Movimiento STEM, qué es Movimiento STEM y que con eso nos puedas dar día qué son y cuál es el origen de estas disciplinas. Claro, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer para Movimiento STEM estar aquí con todos ustedes compartiendo este espacio. Antes de iniciar, Movimiento STEM es una asociación sin fines de lucro que buscamos transformar las mentes de las y los jugadores clave para impulsar la educación STEM, no solamente en México, ya estamos llegando afortunadamente a América Latina y al Caribe, con específicamente Brasil, a través de una estrategia sistémica, es decir, tratamos de generar ejes vinculadores a través de diferentes esferas de la sociedad como gobierno, empresas, la comunidad educativa, padres de familia, docentes, mujeres, etcétera. Entonces, a través de estas diferentes alianzas buscamos impulsar la educación STEM y el talento STEM y a través de nuestros diferentes programas. Tenemos programas no solamente para jóvenes, también para jóvenes, y ahorita estamos empezando de manera fuerte con el tema de género, impulsando las áreas STEM en niñas y adolescentes. Entonces, a grandes rasgos, este es Movimiento STEM, una asociación que busca impulsar la educación STEM en la región, con acciones intencionadas y con acciones bien específicas y puntuales y con diferentes mercados. Ahora ya en específico, cómo surgen las STEM, ¿no? Por los años 70, más o menos, sin sonar a clase de historia, se reflexiona en el ámbito educativo acerca de la necesidad de establecer una formación que favorezca la integración de diferentes disciplinas, ¿no? A través de retos cognitivos, de la adquisición de diferentes habilidades. Entonces, se hace un primer acercamiento a la educación STEM y se resalta la importancia de ponerla sobre la mesa. Ayer que tuve la oportunidad también de participar en un congreso, decía una una panelista que me pareció muy pertinente, que muchos de los docentes estaban haciendo STEM o de pronto actualmente se sigue haciendo STEM, pero difícilmente saben cómo nombrarlo o saben que lo están haciendo, ¿no? Entonces, se acuña el término STEM por primera vez de la mano de una bióloga que se llama Judith Ramaley, ¿no? Que es miembro de la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América y a partir de ahí se hace todo un trabajo. Y el término STEM, porque también la metodología STEM tiene como diferentes variantes y hay una apertura amplia, ¿no? Entonces, el término STEM se acuña por primera vez en el 2006 por una persona que se llama Jackman, George Jackman, y de las artes, ¿no? Que las artes no solamente como la parte de agregar una paleta de colores o darle un diseño padre, sino dándole la bienvenida a todas las disciplinas de humanidades, ¿no? Es por eso que de pronto esta vertiente, y si lo ven nosotros en nuestro logo, tenemos movimiento STEM y un signo de más, porque damos la bienvenida a toda la diversidad de metodologías STEM, ¿no? Hay personas que agregan la E de emprendimiento, la H de humanidades, la de arte, hay personas que integran la R, perdón, de robótica. Entonces, es tan amplio y tan diverso que de pronto encasillarse si eres STEM, STEAM, etcétera, es hasta un poquito, está de más. Entonces, tratamos de dar la apertura y es así como se inicia, ¿no? Surge de una necesidad por los años 70, se empieza a hablar de formación de habilidades cognitivas y de competencias STEM, se hace un acercamiento inicial acerca del acrónimo STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Se agrega en el 2006 la A de artes y se acuye como STEAM, y actualmente ya hay una diversidad increíble en todo sentido y de diferentes metodologías desde las instituciones y asociaciones que impulsamos en la educación STEM. Una clase de historia en dos minutos. Muchísimas gracias. Alberto, cuéntanos qué haces en tu empresa, cómo llegaste a fundarla y posteriormente, ¿cuáles consideras que son las habilidades más necesarias para desarrollarse en campus STEM? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Encantado de estar hoy día conectado hablando de este tema, es tan interesante. Bueno, rápido, hablar sobre ECTEG LATAM, súper rápido, somos una organización que se encarga de acompañar instituciones educativas, universidades, colegios, en el tema de transformación digital fundamentalmente, y de, este, basados en pilares que tienen que ver justamente con la educación STEM también. ECTEG LATAM, es una empresa formada más por maestros, ¿no? Y eso es un poco lo que me trae a mí, yo tengo 20 años de experiencia, poco más de 20 años de experiencia como profesor de matemática y estadística, este, y bueno, ahora más metido en temas de tecnología, pero, pero, y también he enseñado ciencias en algún momento, así que me trae mucho, digamos, el tema de STEM es algo que me captura mucho, eso, ¿no? Ahora, yo quisiera hablar un poco aquí, dice, ¿qué ideas consideras que son más necesarias para desarrollar el campo STEM? Yo quisiera hablar un poco aquí de, de las necesidades que, referías a los maestros, ¿no? O sea, ¿qué es lo que debe tener un maestro, digamos, para poder lograr desempeñarse correctamente en el tema del mundo STEM, ¿no? Porque hay un reto grande aquí, ¿no? Digamos, depende mucho, en principio, una preocupación que deben tener los maestros inicialmente para el tema de desarrollar la habilidad STEM en sus estudiantes es ser empáticos, ¿no? Es muy importante que se diseñe desde la empatía, que nos preocupemos un poco por cuáles son los intereses de los estudiantes, sus habilidades, sus posibilidades. No hay una fórmula secreta para lograr el STEM, a pesar de que, digamos, una diversidad de proyectos, como bien lo decía Berenice hace un momento, ya son STEM probablemente, aunque no tienen la etiqueta. si es importante para poderlo ir aterrizando y ser conscientes de que lo estamos utilizando, si es importante que los maestros primero se preocupen por entender cuáles son esas condiciones o características que tienen sus estudiantes y desde allí poder decir cuál es la mejor forma de hacer aterrizar el STEM en las aulas, ¿no? En su proyecto, en su propuesta educativa. Lo otro está alrededor del tema de, digamos, de la formación. ¿A qué formación debe tener un docente? ¿Cuál es el reto formativo del docente que tiene que ver con STEM? Si bien es cierto, digamos, ya lo hacemos desde hace mucho, hay una realidad importante y es que mientras esa mochila de habilidades, de estrategias, de metodologías, de modelos, de enfoques, el maestro la va llenando, va a tener mayores posibilidades, ¿no? Es decir, el aprendizaje invertido, el aprendizaje causado en proyectos, el aprendizaje causado en problemas, el aprendizaje para el dominio, el aprendizaje cooperativo, el basado en retos, el método de casos, la aprendizaje causado en juegos, la ramificación. Aquí podría incluir los hyperdocs, que es algo que he usado muchísimo yo, el modelo instruccional de la 5E, el design thinking, que ahora lo aborda mucho, por ejemplo, el design school de la Universidad de Stanford. O sea, hay una gran cantidad de conocimiento que está ahí y que es un proceso, ¿no? Pero que se puede ir adquiriendo poco a poco para que el maestro pueda ser mucho más versátil y poder decidir desde las habilidades, posibilidades de sus estudiantes, su realidad, poder decidir cómo hacer aterrizar ese STEM con todas estas estrategias, metodologías y enfoques que están, que tengo a mano y que me van a permitir lograr eso que quiero lograr con mis estudiantes, ¿no? Es decir, ahí hay un reto bonito, interesante, de largo plazo, pero que se tiene que asumir de todas maneras, ¿no? Que desde mi punto de vista, digamos, es el reto mayor, ¿no? Para poder elegir, además, el tema tecnológico, para poder ser pertinentes a la hora de hacer propuestas, porque como dije hace un momento, no hay receta secreta, no hay una plantilla que uno diga, si hago esto, ya es STEM o es STEAM, necesitas irte formando e informando para ir avanzando en ese devenir, ¿no? Y diría yo que hay un, el siguiente reto grande para lograr eso que se quiere lograr está en el tema de los proyectos en sí, ¿no? Una habilidad que es muy, que es muy importante y que es una gran posibilidad en, en, en STEM o en STEAM es el tema de la creatividad, ¿no? El tema de desarrollar la creatividad. En muchas ocasiones, a nivel de proyectos, y esto lo digo con conocimiento de causa porque soy profesor de, de, de ABP también, el, el tema de proyectos, eh, rompe con ello por dos motivos, ¿no? Uno, o, o se asume un proyecto y cada una de las áreas curriculares decide un producto distinto y el de matemática dice yo, la estadística y el de comunicación dice yo reviso la redacción y el de arte dice yo reviso el afiche, se desmembró, ya no es un proyecto, no hay un producto único, no hay una intencionalidad, hay un montón de productos por separado, son como un montón de proyectos partidos y no se logra la integración, no se logra la interdisciplinaridad que es lo importante en el tema de STEAM, ¿no? Sí, siempre. Ahí es un reto importante, pero. No, y qué interesante que nos compartes esta, esta parte de la responsabilidad docente, un poco de sí tener esta formación, eh, e ir desarrollando las habilidades y, y, y las, con las herramientas necesarias para poder, eh, llegar a estos retos que, que presentas. Y ahora, eh, quisiera ir contigo, eh, Marisol, cuéntanos un poquito de por qué, llevas 15 años, eh, en esta parte de, de startups, emprendimientos y tal, y has visto muy de cerca, desde un punto de vista de investigación, prácticamente, el desarrollo de, de la industria STEM en Latinoamérica. Y te quiero preguntar, en esta investigación que has hecho en todos estos años, ¿por qué hay mujeres, menos mujeres que hombres, que deciden estudiar carreras STEM? Sí, muchas gracias por la invitación, al igual que mis compañeros, un gusto conocerlos aquí, y también estoy muy sorprendida del interés de, de todos los que se inscribieron a este webinar, y bueno, yo llevo, eh, 15 años, un poquito más, 20, cubriendo justamente este sector de emprendimiento, pymes, eh, y, y bueno, en los últimos años, mucho ha tenido que ver esta, este impulso a STEM, que creo que todavía falta, eh, dar un paso más, y también, eh, sobre todo, en el sector de femenino, ¿por qué? Porque, porque está comprobado, y, y los números lo, lo dicen también, eh, la UNESCO, y otras investigaciones, relatan que cuando una persona estudia disciplina STEM, tienen mayor posibilidad de acceder a salarios, eh, más elevados, a mejores, a mejor calidad de empleo, y regularmente, a las mujeres, se les ha dicho que, que están más enfocadas a todo lo que son las áreas de humanidades, por eso, cuando son desde pequeñas, desde la educación, eh, básica, preescolar, y luego primaria, secundaria, siempre se les, eh, se les conduce a que tradicionalmente hagan este tipo de labor, ¿no? Que vayan y que, que estudien para profesor, o que también, eh, una enfermera, y se les aleja un poco de lo que son las disciplinas de, de ingenierías, ciencias, de hecho, la UNESCO señala que solo veintiocho por ciento de las personas que hacen investigación científica en el mundo, o sea, a nivel mundial, son mujeres. Es un dato, realmente, creo que, eh, que nos dice mucho de cómo está la situación en, 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 a nivel global, y esta es una investigación que hicieron hace aproximadamente unos tres años, de hecho, se hizo una investigación que, que se hizo en conjunto con el BID, y también patrocinó Santander por ahí, y, y se, y se investigó sobre todo eso, ¿no? Se sabe que, pues, obviamente, las disciplinas STEM, las ciencias, tecnologías, ingeniería, y matemáticas, son importantes justamente para impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico de todas las naciones, y pues eso, a su vez, va a detonar el crecimiento tecnológico y el progreso social. Es por eso que es muy importante que se desarrollen, eh, toda la población en, en STEM, y en específico las mujeres, que es un sector que ha quedado un poco rezagado, y también, eh, pues, eh, creo que, que es importante también esta diversidad, ¿no? Cada día creo que hay un poco más, afortunadamente, pero vamos todavía a paso bastante lento. Sí, definitivamente, esta estadística dice mucho de cómo estamos, no solamente a nivel, a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial, y, y por eso es que tenemos este tipo también de foros, para que cada vez vayamos impulsando más esa equidad desde nuestra trinchera, cada quien, por supuesto, para que cada vez haya más mujeres que se interesen primero, ¿no?, por este tipo de, de disciplinas. Eh, Berenice, ya nos contaste un poquito qué hace Movimiento STEM, y ahora te quiero preguntar, ¿cuál es el impacto más relevante que has visto en los últimos años? Un poco con, con lo que hablaba Marisol también, y cuáles, eh, digamos, las métricas que han tenido en los últimos años. Gracias. Pues hemos, eh, tenido un diferente impacto en el sistema a través de diferentes, eh, publicaciones, ¿no? Hemos tenido el año pasado, hicimos, bueno, hace tres años, Visión STEM para México, que es el marco conceptual de cómo educación STEM en nuestro país, eh, todas las publicaciones que voy a mencionar están en nuestra página, si les interesa, para que las puedan descargar de manera gratuita. Eh, también hicimos, eh, un documento que se llama Visión Intersectorial, de los cuatro ejes estratégicos que marcamos, eh, como importantes dentro de la educación de STEM, que es la Agenda 2030, eh, inclusión, eh, la cuarta revolución tecnológica, y, eh, perdón, e innovación y emprendimiento, ¿no? Y, eh, el año pasado en específico se desarrolló el eje de inclusión con perspectiva de género, con foco en mujeres, ¿no? Entendemos perfectamente que la inclusión abarca, eh, temas de personas inmigrantes con discapacidad, etcétera, etcétera, pero nosotros, eh, nos enfocamos específicamente en mujeres, justamente un poco, eh, por lo que comentaba Marisol, ¿no? Como toda esta brecha de género que hay en, en las áreas de género y en empleabilidad y, y demás. Entonces, eh, el impacto que hemos tenido, una es, son esas publicaciones que tienen un marco con acciones específicas de cuáles serían los primeros pasos a, como las primeras acciones para empezar a realizar directamente en, en el ámbito educativo, y dentro del programa, pues, hemos capacitado, eh, a más de sesenta mil docentes, hemos llegado aproximadamente a más de diez mil jóvenes con nuestros programas de orientación vocacional, que tienen que ver directamente con cómo inspirar a las y los jóvenes a áreas STEM, la capacitación que nosotros damos es dentro de nuestro marco instruccional, que es cómo aplicar, eh, dentro de la escuela, proyectos STEM, y que tengan esta transversalidad, eh, y que tengan soluciones innovadoras, y todos, eh, los programas siempre tratamos de, es decir, volver a innovar, ¿no? Es decir, tratar de generar las habilidades y diferencias del futuro, y conmieras a que sean, eh, un empres, ¿no? Eh, tratamos de, de dar como un primer acercamiento, me queda claro que, que no con nuestra capacitación basta, que hay más esfuerzos que se tienen que hacer, pero, eh, tratamos de, de hacer como ese primer, eh, pasito, ¿no? Como para empujarlos, entonces, el, el impacto que hemos tenido son esas publicaciones que todo el tiempo se está generando conocimiento e investigación. También tenemos un reporte de indicadores sobre cómo está en cuestión de habilidades, de contexto, de ocupación, eh, movimiento STEM, bueno, la educación STEM en general, y, eh, el alcance que hemos tenido a través de los diferentes programas, eh, en los diferentes grados, ¿no? Los padres en específico, eh, jóvenes y niñas y adolescentes, entonces, ese es como uno de nuestros más grandes, eh, logros, y, eh, insisto, si quieren las publicaciones, están las publicaciones completas y también infográficas como con datos más relevantes, los pueden conseguir en nuestra página movimientos STEM.org, en el que crea publicaciones, los pueden para todas y todos. Muchísimas gracias, eh, Berenice, y justo el tema de las capacitaciones, qué bueno que lo mencionas, es súper importante, y Alberto, tú nos, nos comentabas en la pregunta pasada, estos retos que tienen los maestros, ¿no? A la hora de abordar las disciplinas STEM, y, y dentro de todas las herramientas disponibles en materia de tecnología, la importancia de, de saber cuál es la que necesitas realmente para poder prepararte mejor. En tu opinión, ¿cómo deben prepararse las instituciones educativas, eh, en materia de tecnología para reforzar estas capacitaciones? Nos hablabas por ahí de algunas estrategias que tú has utilizado, cuéntanos un poco de eso. Bueno, me dijo, me estaba apagado. Eh, sí, eh, bueno, sí creo que entendí mal la primera pregunta. Eh, y ahora voy a centrar un poco más en lo que acaban de decir, que es el desafío de los maestros y desafío de las instituciones educativas. Bueno, a ver, eh, a nivel de, a nivel de, de desafío docente, eh, hay un, eh, yo diría que el primer desafío docente es la formación. Hay una formación que el maestro tiene que asumir como tal, ¿no? STEM implica ciencias, o sea, hablamos del método científico, implica tecnología, o sea, hay un tema de alfabetización tecnológica involucrado, implica ingeniería, que es el uso de matemáticas y ciencias para diseñar soluciones tecnológicas, implica el arte, que es estimular la creatividad, y matemática que tiene que ver con el pensamiento lógico, ¿no? O sea, este, hay un gran número de, de tareas detrás, y hay que formarse al respecto, ¿no? Además, eh, de todas las metodologías que mencioné a su momento, y estrategias, eh, que son importantes para poder hacer aterrizar esta idea de STEM en el aula, ¿no? A través de proyectos, a través de actividades de aprendizaje, a través del diseño de sesiones, que se fundamenten en esta educación STEM, ¿no? Pero es un paso a paso, no tienes que saberlo todo, puedes ir empezando poco a poco, ¿no? Y ahora, ¿para qué usar todo esto? Bueno, para poder organizar el trabajo en equipo, para poder impulsar genuinamente la creatividad, para poder diseñar sesiones interesantes, donde los estudiantes aprendan haciendo, ¿no? Que se base en el construccionismo, que es el fundamento del STEM, para que los estudiantes aprendan a abrazar el error, ¿no? El tema de este me equivoco y corrijo y, ¿no? Esto es a veces difícil de comprender para los alumnos, para que el maestro además pueda elegir la tecnología digital pertinente, que ayude a potenciar los niveles de aprendizaje, para poder poner además metas altas a sus estudiantes, acorde con las necesidades, las posibilidades que ellos tienen, ¿no? Mientras más grande es esa mochila de recursos, mayores son las posibilidades de éxito, ¿no? Ahora, yo cuento brevemente algo aquí. Hace seis años, cuando yo aún era profesor de educación básica regular, a través de algunos amigos que conocí en el exterior, en un evento de Google hace mucho tiempo, llegué a la página de NatGeo, de National Geographic, que tiene una versión que se llama NatGeo Education, y empecé a averiguar lo que había ahí sobre NatGeo. NatGeo tiene una certificación interesante, como bien decía hace un momento, y dentro de esta página uno encuentra una comunidad muy activa de maestros que están haciendo proyectos externos. Hay una gran cantidad de ideas de proyectos y demás que uno puede obtener de ahí, ¿no? Que están asociados a, digamos, a los principios fundamentales de NatGeo que tiene que ver con la relación del ser humano y el planeta, pero también se basan en aquellas habilidades que desarrollan los estudiantes o deberían desarrollar desde el STEM, que son las habilidades del siglo XXI, por ejemplo, que son una gran necesidad, dentro de ellas estas famosas 4C, o los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030, o de 2030. Hay un espacio, por ejemplo, ahí donde yo encontré ideas frescas para ir buscando ideas de proyectos STEM, ¿no? O sea, hay un montón de lugares, definitivamente, pero NatGeo ha hecho un buen trabajo, ¿no? Lo segundo que diría que es el segundo desafío, además de la formación para los docentes, es la voluntad de cambio, ¿no? En la mejora de la praxis educativa, de la praxis docente, individual, hace, suma a la mejora colectiva, ¿no? Suma a los objetivos de la institución educativa, ¿no? Siempre que las condiciones estén dadas. Y para las instituciones educativas, o sea, para los líderes educativos, ¿qué recomendaría para que aterricen bien los proyectos STEM? Primero, darle oportunidad a los maestros de formarse, planteen objetivos y formen a los maestros, ¿no? Impulsen equipos de innovación. Es increíble, pero la gran mayoría de escuelas, casi sin demor a equivocarme, no tienen equipos de innovación formados por maestros, por gente que está tocando todo, que tiene contacto todo el día con el aula, con los estudiantes, con sus necesidades, con la realidad de la educación. A veces están formados por personas que no están en el aula hace muchos años, o por personas que, digamos, a veces se entiende que el tema de tecnología tiene que haber alguien de TI, y está alguien de TI que nunca ha estado en el aula, ¿no? No digo que esté mal, pero digo, quien tiene que liderar estas iniciativas, tiene que saber que esté en contacto con los estudiantes. 100%. Y creo que todo esto que comentas de la necesidad un poco de hacerlo colaborativo es algo que muchos a lo mejor damos por sentado y que es algo que en realidad se tiene que trabajar para que realmente sea interdisciplinario. Y gracias, Alberto, y regresando contigo, Marisol, un poco a partir de tu experiencia cubriendo todo este desarrollo tecnológico en empresas y en emprendimientos, esta diferencia de la que nos comentabas entre géneros, ¿qué repercusiones has visto a la hora de formar el emprendimiento? O sea, a la hora de realmente ya verlo en el mundo real fuera de graduados, más bien ya cuando están en el campo laboral. Sí, bueno, primero habría que aclarar, no es que se separen a niños y niñas a la hora de enseñar estas materias, sino que finalmente se orienta más a la niña a que se vaya a estudiar algo de humanístico. Y creo que también es parte de que no existían antes tantos ejemplos de casos de mujeres que están haciendo cosas muy interesantes, incluso, o sea, bueno, Marie Curie, ¿no? Es la representante más famosa que podemos mencionar, pero creo que hace falta eso, ¿no? Y por ejemplo, en la revista que dirijo es también lo que intentamos hacer, ¿no? Darle voz y rostro también a estos casos de éxito, tanto de mujeres como de hombres, pero creo que en el caso de las mujeres es muy importante que se dé visibilidad a aquellas que decidieron optar por ir y estudiar las carreras STEM y además hacer un emprendimiento que esté focalizado en en este segmento, ¿no? Igual, este estudio que se hizo hace un par de años que que patrocinó el BID, también se hicieron varias encuestas y se determinó que alrededor de cuatrocientas había cuatrocientas emprendedores, le denominaron, o sea, emprendedores que que inician un negocio en estas áreas y y participaron veinticinco, veinticinco países, o sea, cuatrocientos de veinticinco países es un número bastante bajo y de ellas, por ejemplo, para para focalizar en México, solamente el once por ciento eran mexicanas, ¿no? Estamos alrededor de cuarenta emprendedoras y como y como les había comentado, ¿no? Ir a estas áreas tiene implicaciones también para el impulso a resolver muchísimas más problemáticas de una manera más sencilla pienso, por ejemplo, en los programas en los problemas del agro se ha descubierto que se puede avanzar muchísimo más rápido, se se imprimen con un ingrediente tecnológico y científico, ¿no? Pueden tenerse menores impactos al medio ambiente, entonces eso es una repercusión positiva y se tiene que dar a conocer, ¿no? Ahora, ¿qué repercusiones tiene justamente a la hora de fomentar el emprendimiento? Bueno, que las mujeres de por sí tenemos estos algunos brechas que cerrar y retos que en específico que superar para animarnos a emprender y más si es en carrera system, pues el reto es un poco un poco mayor, sobre todo creo que es importante lo que lo que había comentado Alberto de aprender a emprender en colaborativo y creo que ya lo están haciendo los emprendedores, eso es afortunadamente según diversos estudios se ha descubierto que ahora los emprendedores emprenden y no nada más con equipos diversos, o sea ya no emprenden tanto en solitario sino en conjunto y aparte con equipos diversos que se complementan y si estamos hablando de un emprendimiento femenino no todos tienen que ser mujeres, también se apoyan en hombres y eso creo que es muy importante, ¿no? Para poder llevar a una empresa a un mejor término y también este estudio del que les comento y que pueden acceder a él desde la página del vivir, todo lo pueden ver porque hay cosas muy detalladas y creo que es muy interesante, por ejemplo la edad promedio ahí identifican que tienen 40 años las las emprendedores y también ahí había un 60% que justamente emprendía en conjunto y no sólo con mujeres sino con con hombres varones y por ahí también vi una pregunta que decía que que tenía que ver como que las artes, ¿no? Con lo que tenemos, cómo lo podíamos relacionar y pues simplemente como ejemplo, los NFTs, ¿no? Ahora tan famosos, ahí está más que representación del arte y la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, no quiero acaparar este escenario porque sé que por ahí mis compañeros tendrán más que aportar al respecto. Muchísimas gracias Marisol y sí, justo diste el ejemplo perfecto de cómo pueden convivir el arte y el resto de las disciplinas con los famosísimos NFTs y toda la parte digital que se está desarrollando ahora, muy interesante. Berenice, desde tu perspectiva, ¿cuál es el panorama de las STEM en Latinoamérica? Y a su vez, ¿cuál es el desafío más importante que ves para la región? Claro. Creo que es el momento justo del auge de la educación STEM, ¿no? Creo que estamos y se hizo muy evidente con la pandemia, como que se venía hablando de educación STEM, de la importancia y de pronto nos cae la pandemia, donde todos nos vamos al aire digital, ¿no? Nos obliga a de pronto tener que ponernos en contacto con estos medios, ¿no? Ahí alguna vez escuché que decían que somos analfabetas digitales, ¿no? Sabemos la computadora y estamos aquí enfrente, pero al inicio muchas personas no sabíamos los detalles de cada plataforma, ¿no? Que de Zoom, Meet, que de Teams, que ahorita ya hay una diversidad, Slack, no sé. Entonces, nos obligó la pandemia de pronto a meternos en un ambiente laboral digital. Ahora sí lo pasamos en la educación STEM, los docentes, el mayor reto fue de pronto romper esta barrera de la virtualidad y generar dinamismo y participación y control de grupo y que nada de eso se perdiera y que además aprendieran, ¿no? Y evitar la deserción con todo lo que estaba pasando además. Entonces, creo que la pandemia vino a poner el dedo o a hablar donde tendría que estar el punto. Entonces, creo que ese evento justo para impulsar la educación STEM, sabemos que sí se puede hacer y hay iniciativas, hay acciones específicas y el desafío más importante en México, no sé si en toda Latinoamérica, es que se sumen esfuerzos, ¿no? Desde las políticas públicas, desde los planes de estudio, ayer justo mencionábamos que de pronto que cada sexenio se cambie una o dos o tres veces el modelo educativo, que no se deje un plan de trabajo a largo plazo, que no se deje madurar, que no se involucren a varios sectores, es el reto más grande que se lleva a nivel de educación y digo, si hablamos de STEM, ni siquiera está en la currícula, ¿no? O sea, se está trabajando por fuera, se capacita, los docentes que están en esta parte de la profesionalización y que quieren, como de pronto, transformar la educación tradicional y van un paso más allá, lo hacen por fuera y lo hacen gustosos y demás, pero de pronto no hay un eje que marge, que rica, que se tenga que trabajar por proyectos, que se tenga que trabajar a través del pensamiento de diseño, que sea una colaboración entre asignaturas, entonces, para mí es el reto más grande y lo hemos visto en documentos y en cifras, no es algo que nos saquemos de la manga, perdón, y que inventemos y no está comprobado, pero creo que es el punto perfecto para impulsar la educación STEM y para todos poner como desde nuestra trinchera acciones específicas para ir impulsándola y mejorando en ese sentido. Gracias, Benice, y justo ahorita que decías que uno de los retos es la currícula, me imagino el reto para las instituciones, estar al día en un currículum actualizado para los estudiantes, especialmente en tecnología o en disciplinas STEM que son tan cambiantes, tan rápidamente, definitivamente un reto interesante. Alberto, nos hablabas también de prácticas pedagógicas que has implementado con éxito para apoyar el desarrollo de los estudiantes en estas áreas, nos hablabas de gamificación y todas estas herramientas que has utilizado justamente para hacerlo un poco más pedagógico, cuéntanos acerca de eso. Sí, cuando me ha tocado ser maestro básicamente en educación básica regular, fundamentalmente los proyectos han sido para mí algo, ha sido un reto, ¿no? Empecé, si debo mencionar por algún camino por el que empecé en el mundo de cambiar la metodología, de cambiar las estrategias, empecé averiguando sobre el aprendizaje invertido, ¿no? Ese fue más o menos el primer paso que di, que me permitió darle una mirada al aula distinta, ¿no? Bueno, traté de aprenderlo bien porque a veces también cuando se habla de aprendizaje invertido se entiende como que la tarea va a la casa y... no, la tarea va a la clase y la clase es en la casa y eso no es aprendizaje invertido en verdad. Entonces me empecé a formar correctamente en ese tema, al igual que en ABP, me preocupé mucho por design thinking también, que parece que le suma muchísimo, tiene muchas de las ideas de los proyectos STEM, ¿no? Que tiene, que está relacionado al proceso, al proceso de tener una pregunta, al proceso de diseño, al que el proceso sea iterativo, o sea, que pueda regresar en algún momento a una etapa previa, al tema del prototipado, lo importante que es prototipar y hacer prototipado rápido, ¿no? Con material concreto, al tema de de testear, ¿no? Que también es importante porque el testeo se hace con el usuario final, lo que implica que mi solución de problema es empática, es realista, responde a un problema que existe en verdad y me preocupo porque la persona para quien, o la persona, o la, o para aquello, o situación para la cual resuelve el problema, en realidad es un problema que se resuelva, ¿no? Entonces, como, y recalco un poco lo que lo que había dicho hace un momento, hay un tema de, de, de diseño que es importante cuando queremos introducir elementos de la educación STEM dentro de la currícula regular. Bueno, además de todos los desafíos que hay, que tienen que ver con el tema de lograr la real interdisciplinariedad y todo lo que mencionaba hace un momento, hay un tema, hay un tema de desafío respecto al diseño, ¿no? Eh, que, que, que debe partir de una, de una, de, de tomar elementos de la realidad de los estudiantes, de tomar elementos del contexto para que en realidad lo que se proponga sea interesante para ellos, para que en realidad quieran hacerlo, para que en realidad le encuentren sentido, ¿no? Para que lo que propongan como solución sea una solución que solucione un problema real, ¿no? Me ha, me ha tocado ver en muchas, en muchas ocasiones proyectos en los que el alumno termina, presenta y al tacho de basura, ¿no? Entonces, eso, eso no está solucionando ningún problema real. Entonces, ahí está el reto principal y eso es lo que a mí más me costó, ¿no? Encontrar situaciones problemáticas que toquen la realidad de los alumnos y encontrar situaciones problemáticas cuya solución o propuesta de solución, solución de un problema real para alguien, sea grande, pequeño, mediano, pero que solucione un problema real para alguien, ¿no? Estoy olvidando lo importante. Y en ese devenir del diseño del proyecto, evidentemente está involucrado también el tema de la investigación, la indagación, ¿no? El alumno tiene que recoger información para poder dar solución y ahí está la intervención del maestro con los contenidos conceptuales adecuados que el alumno va a utilizar para responder esta pregunta. Esto hace que la motivación llegue a otro nivel, ¿no? Porque el alumno cuando encuentra utilidad en lo que aprende, se motiva. Sí, creo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? Seamos, todos fuimos alumnos alguna vez y si 100% cuando algo te interesa, pues definitivamente le prestas más atención, le echas más ganas y por ende tiene mejores resultados. Y para concluir esta ronda de preguntas y dar un poco paso al tema que sigue, quisiera cerrar contigo, Marisol, de cómo, en tu opinión, cómo deberían las instituciones educativas fomentar esta equidad de la que hemos hablado contigo, de generar este interés también en mujeres para estudiar y para inclinarse en las disciplinas STEM. Bueno, yo creo que la recomendación, si pudiera dar alguna, es justamente hablar de estos role models o modelos a seguir. Creo que podría ser una buena forma de incentivar a las niñas a que se vayan interesando por este tipo de problemáticas. No sé, plantearles en tipo storytelling, relatoría, darles ejemplos muy concretos, ¿no? A lo mejor que ellas no conocen quién fue el inventor de determinada, o sea, no sé, si hablo de Marie Curie, cuál es la importancia de lo que descubrió, ¿no? Entonces, y decirles, ¿sabes qué? Lo hizo una mujer. Y no nada más irnos a lo histórico, ¿no? Sino que ahora cada día más mujeres están abriendo, pues, camino en este universo. Y qué mejor que decirles ahorita ejemplos que están vivos. Y, por supuesto, ¿no? No podría dejar de recomendar que nos visiten en el portal emprendedor.com y en la revista Emprende, que la encuentran en mag21.mx. Siempre intentamos tener ejemplos de mujeres. Y, pues, si es en disciplinas STEM, pues, más que bienvenido, ¿no? Pero yo creo que ese sería como un primer paso, ¿no? También hablar de lo que les decía hace rato, de los números, también incentiva mucho, ¿no? Este, si vemos estas, pues, diferencias, ¿no? De cuando una mujer estudia una disciplina STEM contra aquellas que no lo hacen, podremos también tener, yo creo que levantar interés al respecto. Les quiero agradecer muchísimo por esta súper interesante y nutritiva sesión, Berenice, Marisol y Alberto. Y no se me vayan, vamos a quedarnos al final para preguntas y respuestas también a nuestra audiencia, si nos quieren ir poniendo qué preguntas tienen para nuestros panelistas y las retomaremos al final de la sesión. Y ahora les quiero presentar a María Pilar Rondón. Ella es consultora de servicios profesionales y educativos de Trinity en América Latina. Mapi, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Daniela, y qué bonito el panel que hemos tenido, qué bonito y qué nutritivo poder escuchar a Marisol, a Berenice, a Alberto, estas buenas prácticas. He estado tomando notas como locato a la alumna en clases de muchas buenas iniciativas que tienen ustedes. Y pues, desde Trinity en un poquito de lo que buscamos es eso, es poder apoyar todas estas prácticas pedagógicas, todas estas iniciativas de las cuales ustedes nos han hablado, de acercar al alumno, con el docente, en un ámbito STEM. Y me gustó mucho lo que Berenice comentó, un ámbito STEM inclusivo. Porque, de hecho, por ahí ya hubo algunas preguntas sobre áreas que, en principio, pueden pensar que no son STEM, pero como hemos escuchado a lo largo de esta sesión, pues, no tienen por qué ser disciplinas ajenas, sino que todo es parte de un proceso. Entonces, pues, desde tu meeting un poquito lo que buscamos es apoyar con esto, y me gustaría mostrarles mi pantalla ahora, y presentarles una herramienta que es parte de la familia de Turnitin, que seguramente desde Turnitin, pues, conocemos mucho los reportes de similitud, y que es nuestro producto más conocido. Sin embargo, tenemos esta nueva herramienta que se llama Grace Go. Sobre la línea del chat, mis compañeras les van a dejar el enlace de la página web para que ustedes lo puedan ir revisando. Esta es una herramienta muy grande, muy completa, que tiene diversas funcionalidades. Lo que buscamos es poder apoyar todo el proceso de corrección, o transformar este proceso de corrección, para que no sea solo más fácil, más amigable con el docente, sino que también sea mucho más amigable y formativo con el estudiante, que el estudiante pueda recibir una retroalimentación más rápida, más alimentadora, definitivamente. Entonces, vamos a tener... Hay muchas cosas que revisar en Grace Go, y yo me voy a centrar en dos cositas muy puntuales, y los vamos a invitar a que después puedan acompañarnos en otras sesiones en las cuales exploramos un poco más, de manera más completa, cómo funciona la herramienta. En este momento, pues, yo ya estoy dentro de Grace Go, estoy en un curso. De hecho, si regreso un poquito al panel anterior, aquí van a ver que tengo varios rectángulos, y todos ellos pertenecen a un curso diferente. Entonces, yo voy a entrar a uno de mis cursos, y solamente para mostrarles cuál es la... qué tipos de ejercicios podemos soportar desde Grace Go, pues, tenemos exámenes o cuestionarios, tareas, hojas de burbujas, que también seguramente las hemos utilizado con grupos grandes de estudiantes, para aquellos que nos acompañan desde carreras como ingeniería informática, de ciencias de la computación, damos soporte también para los ejercicios de programación, y por supuesto ejercicios 100% en línea. La idea de esta herramienta es que nos apoye en un proceso presencial, en un proceso virtual, o también en un proceso híbrido, ¿por qué no? Entonces, yo, pues, un poquito para agilizar, yo ya he creado anteriormente un ejercicio para no tomar el tiempo de nuestros panelistas hoy día, pero quería mostrarles un poquito cuál es el examen que yo he digitalizado, y del cual, pues, también ya tenemos algunas respuestas, para poder hacer una corrección con ustedes, qué es lo que queremos mostrarles. Este es un examen, un examen, pues, modelo que todos tenemos, con el nombre, el código del estudiante, sí que las preguntas que están viendo en pantalla son un poquito diversas, porque tengo preguntas de cálculo, tengo preguntas de geografía, de química, está un poquito mezclado, pero precisamente para que ustedes puedan ver cuán flexible es la herramienta. En este caso es un examen de una sola hoja, y acá quiero mostrarles el mismo examen, pero que ya ha sido resuelto por algunos estudiantes. De hecho, aquí tengo 20 respuestas que ya han sido digitalizadas, cada estudiante lo ha llenado a mano, en este caso podría haber sido de manera digital también, pero en este caso ha sido a mano, porque lo que queríamos mostrarles es un poquito de eso. Grayscope es una herramienta que trabaja con inteligencia artificial asistida, que lo que va a hacer es leer regiones, va a leer la región del nombre, va a leer la región del código, va a leer esta región donde esperamos encontrar la respuesta, donde el estudiante debería haber desarrollado su respuesta, pero esto no quiere decir que si el estudiante puso la respuesta en otra hoja, no la vamos a encontrar, sino todo lo contrario. Un poquito de manera de ejemplo, esta sería otra forma de respuesta. Un estudiante decidió hacer todo en una sola hoja, y también de esta manera lo podemos corregir. Entonces, este examen yo ya lo tengo digitalizado, ya hice la carga de 20 exámenes, que pues nada, han sido escaneados y simplemente cargados a la plataforma, y quiero mostrarles cómo se ve desde aquí. Vamos a entrar, yo le he puesto de nombre examen, vamos a entrar a él, y aquí me aparecen las mismas preguntas que hemos visto anteriormente, las dos de matemática, integral ecuación, geografía y química. Estas mismas cuatro preguntas que acabamos de revisar. Yo ya le dije, antes de que ustedes lleguen, yo ya le dije a Grayscope dónde debería buscar las respuestas. Le dije que aquí en esta sección estoy esperando la respuesta de integrales, aquí estoy esperando en este casillero la respuesta de la ecuación. Bien, entonces, por aquí, si regresamos, aquí van a ver la estructura, y hay varias formas de corrección. Hoy día quiero centrarme en una en particular, por temas de tiempo, no podemos ver todas las formas de corrección, pero quiero centrarme en una que con toda seguridad les va a gustar y va a parecerles una manera muy rápida de poder hacer la respectiva corrección. Entonces, perdóname, aquí me salté, voy a regresar, entro a mi examen, y como vemos, tengo varias preguntas. Digamos que yo quiero corregir la pregunta de geografía. Bien, acá lo que me está diciendo es de qué manera quieres hacer esta corrección. Quieres hacerlo uno por uno, como que lo tuviéramos en papel, y esto pasa en la vida real. Lo corregimos una hoja y pasamos a la siguiente y a la siguiente, lo cual es válido de hacer, o me dice que si prefiero armar grupos primero. Entonces, en esta pregunta, lo que le estábamos preguntando al estudiante era que pinte o que marque en este mapa el país de Bolivia. Y lo que están viendo ustedes pasar en este momento son todas las respuestas. Está mostrándonos una previsualización de las respuestas. Para este caso, yo le voy a decir que quiero agruparlas, porque de repente me resulta más fácil y más rápido. Acá, GraceGov me va a decir, perfecto, las vamos a agrupar. ¿Cuál es el criterio que quieres utilizar para este agrupamiento? ¿Quieres hacerlo tú? Tú elegir tus propios grupos. ¿Quieres hacerlo con marcas de selección múltiple? ¿No? Cuando hemos tenido opciones para que el estudiante marque. Si de repente hay espacios de matemática, como podría ser el caso de una integral, o si de repente son espacios con texto para respuestas cortas o para respuestas largas. Entonces, en este caso, le voy a decir que yo voy a crear mis grupos. Bien, entonces, acá le digo, vamos a proceder. En este momento, está mostrándome todas las respuestas de mis 20 exámenes. Y lo que yo voy a hacer es crear un grupo para corregir. Entonces, por acá, yo le voy a decir que quiero, a este grupo le voy a llamar Bolivia, por ejemplo. Que era la pregunta. La pregunta les decía, marcar o seleccionar o pintar el país de Bolivia. ¿Qué voy a hacer aquí? Al ver todas mis respuestas, voy a empezar a marcar todas aquellas que realmente corresponden a Bolivia. Y, de hecho, lo voy a hacer de manera muy sencilla. Voy a poner el mouse encima y voy a apretar mi barra espaciadora. Entonces, aquí encuentro Bolivia, estoy presionando con la barrita espaciadora. Aquí también, aquí también, aquí también está Bolivia, por aquí, por aquí, por aquí. Y fíjense la variedad de respuestas. Algunos han pintado, otros han puesto la flechita, otros lo han marcado cada uno de diferentes formas. Lo importante es aquí que marquemos todas las respuestas aquí, aquí y aquí. Me parece que no me ha pasado ninguna y todas ellas las voy a poner en mi grupo, en el grupo que he llamado Bolivia. Por aquí veo que tengo Paraguay, Perú, Paraguay, Perú. Entonces, son las respuestas incorrectas, así que para que sea mucho más fácil incluso el proceso, voy a crear un segundo grupo que le voy a llamar las respuestas incorrectas. Bien, porque obedecen a otros países. Entonces, acá hago lo mismo, voy a seleccionar todas mis respuestas y las voy a poner en el grupo de respuestas incorrectas. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a calificar. Como ya lo agrupé, ¿para qué lo he agrupado? Para poder hacer una calificación por grupo en vez de que sea individual. Entonces, aquí tengo una de las respuestas, un ejemplo de las respuestas correctas. Es Bolivia, así que acá voy a hacer uso de algo que nosotros llamamos una rubrica dinámica. Es una rubrica que la vamos a ir creando conforme vamos haciendo la revisión. Así que le voy a decir esta respuesta es correcta. Yo he configurado mi matriz para que la corrección sea negativa, es decir, que vaya restando puntos en vez de aumentarlo y esto pues depende de cada uno de nosotros como nos gusta si sea positiva o negativa. Así que al ser correcto, yo le digo que no le voy a descontar nada. Esta pregunta vale dos puntos. Voy a presionar por aquí y esta pregunta está corregida. La gran ventaja es que como aquí yo ya había agrupado previamente a todos aquellos que tenían la respuesta correcta, fíjense aquí, me dice cero de 20 respuestas calificadas. Yo ya califiqué esta, le voy a decir que me quiero ir a la siguiente sin calificar y lo que tengo es que ya están 13 preguntas calificadas, todas aquellas que estaban correctas. aquí tengo un ejemplo de una de las respuestas de un grupo, de un elemento de las respuestas incorrectas, del grupo de las incorrectas. Así que voy a agregar un elemento a mi rúbrica y acá le voy a decir que es incorrecto, de hecho la retroalimentación claramente podría ser mucho más, mucho más completa y más detallada y acá lo que voy a hacer es decirle que le voy a restar dos puntos a esta pregunta, mi estudiante aquí tendría cero y de hecho ¿por qué no? voy a aumentarle por aquí una imagen, de repente le puedo seleccionar el mapa de América del Sur como para que también el estudiante pueda tener mayor claridad de dónde estuvo su error. En este momento tengo 14 de 20 preguntas calificadas, le digo siguiente sin calificar y he terminado. Acabamos de corregir 20 preguntas. Así como hice esta pregunta de geografía exactamente igual podríamos hacer con la pregunta de la ecuación donde aquí pues tengo la sección y puedo empezar a revisar de una por una o puedo revisar las preguntas de manera agrupada. Entonces esta herramienta nos permite hacer correcciones de todo tipo con mucha facilidad y como vieron en todo tipo de evaluaciones que podrían ser digitales o también en papel y escaneadas en este caso. Aquí quiero mostrarles rapidito también cómo se ve el perfil desde un perfil de estudiante. Aquí estoy en la misma plataforma pero desde el lado del estudiante que él también está matriculado en diversos cursos todos los que estamos viendo en pantalla y aquí voy a ingresar al mismo curso. Es el mismo examen pero es uno que yo ya había corregido anteriormente y el estudiante va a poder acceder y revisar la nota que obtuvo en este caso ha tenido 7 sobre 10 este examen estaba contabilizándose sobre 10 puntos va a poder ver aquí su respuesta y algo que es muy interesante para ellos lo que hace esta herramienta muy formativa es el hecho de que él va a poder tener acceso a esta rúbrica a la rúbrica dinámica que hemos ido creando de hecho yo he creado una muy pequeñita con solo dos ítems pero en cada pregunta que ya estaba corregida yo había creado una rúbrica en el camino entonces aquí el alumno puede ver perfecto en la pregunta de integrales lo hice bien tuve 3 sobre 3 puntos perfecto y de hecho puedo ver la rúbrica para saber no sé en qué fallaron mis compañeros de qué manera pues yo puedo seguir aprendiendo en la pregunta de geografía igual puedo ver cuáles son los criterios que el profesor utilizó puedo ver el feedback incluso que el profesor brindó al estudiante y veamos la pregunta de la ecuación en la pregunta que se ha equivocado aquí nuestro estudiante podría decir yo si puse la respuesta en esta ecuación solamente nos decía 50 menos X igual 30 cuál es el valor de X solo que el profesor dejó aquí un espacio y pues esta alumna puso la respuesta afuera la puso pero la puso afuera entonces el profesor no vio la respuesta Grace cuando le indicamos el espacio pues no encontró la respuesta ahí y qué es lo que puede hacer el estudiante puede entrar a la pregunta de ecuación acá veo que me han descontado tres puntos porque no tuve respuesta así que aquí voy a hacer una solicitud de recalificación y le diré a mi profesor profesor por favor revisar la respuesta nuevamente porque yo sí incluí la pregunta solamente que la puse la respuesta la puse la puse fuera del casillero fuera del casillero entonces el estudiante puede aquí poner la justificación o lo que necesita para que el profesor lo revise envía la solicitud y el profesor podrá hacer la corrección desde su propio panel para que el estudiante tenga acceso al puntaje correcto entonces RISCOP es una herramienta que ofrece muchísimas opciones queríamos mostrarles únicamente estas dos pequeñas partes y vamos a por ahí vi que me preguntaban si era posible integrarla con una aula virtual como Moodle y la respuesta es que sí podemos integrarlo y de hecho la interfaz es muy parecida perdón la interfaz es la misma lo que pues está como una herramienta externa esto quiere decir que va insertado o embebido dentro de Moodle y las notas las podemos enviar directamente al libro de calificaciones de Moodle también de Moodle o Canvas o Blackboard entonces para que ustedes puedan conocer un poquito más de Grayscope sí que les vamos a invitar a que ustedes puedan probar la herramienta que puedan acompañarnos en sesiones en las cuales les hablamos específicamente de las tareas de cómo crearlas cómo utilizarlas y que ustedes puedan hacer uso de esta herramienta en su versión completa de momento la versión completa es gratuita con todas las funcionalidades con todos los tipos de tareas basta con que ustedes abran su cuenta en www.grayscope.com y sobre la línea del chat les voy a dejar las instrucciones para que puedan puedan revisar también un pequeño videotutorial de cómo empezar a hacer uso de esta cuenta de Grayscope en su versión gratuita bien entonces no sé si tenemos alguna consulta por favor muchísimas gracias Mati creo que fue muy interesante en el chat están comentando qué maravilla de herramienta qué interesante si tienen algunas preguntas nos pueden ir haciendo vía chat y trataremos de abordarlas y contestarlas todas muchísimas gracias y por ahora tengo algunas preguntas que nos llegaron durante la sesión para nuestros panelistas entonces voy a empezar con algunas todavía tenemos algunos minutitos nos preguntan a Julieta Padilla yo como docente universitaria por dónde puedo empezar a formarme en el tema STEM y te la dirige a ti Alberto hola qué tal el primer paso para mí el primer el primer recorrido que deberías dar es bibliografía o sea es decir antes de ir a buscar formación formal universitaria es tener una base digamos inicial que pueda darte bibliografía es muy hay muy poco contenido en español debo decirlo siendo totalmente honesto van a encontrar muchos STEM o STEM en inglés hay muchos libros que se pueden comprar a través de Amazon y se pueden leer en línea o a través de un Kindle un dispositivo o en línea en una computadora pero lo primero que haría yo es ir a buscar información en textos para tener primero el cuerpo la base entender de qué va STEM específicamente se confunde mucho con coding con programación en muchas ocasiones a veces cuando hablamos de STEM todo el mundo asocia programación directamente y no es así primero tener una base un fundamento para luego ir a buscar formación formal ya hay formación formal que yo he visto en algunas universidades en México en España yo soy exaluno de Tecnológico de Monterrey tiene también una propuesta interesante creo que hay un reporte del Observatorio de Innovación Tecnológica de Tec de Monterrey que es literatura abierta libre que también habla de STEM entonces es lo primero que yo haría para tener ese fundamento y luego ir a los siguientes pasos que es ir buscando formación formal pero es conocer de STEM como decía hace un momento pero también es conocer de pedagogías emergentes o sea ABP de Design Thinking Design Sprint que ahora también está de moda en educación o sea por ahí va el camino o sea tener el fundamento de STEM y luego ir un poco por el lado de metodológico gracias Alberto Berenice nos preguntan varias personas si tienen ustedes forma de dar capacitaciones o alguna metodología para capacitar desde a los docentes a las instituciones y tal para que puedan trabajar de manera más colaborativa en este desarrollo de la STEM claro tenemos capacitación a docentes con salidas diferentes es decir con prácticas específicas ya para preescolar primaria secundaria y media superior entonces ahí tenemos dos modalidades en autodirigido es decir el curso en una plataforma y el que yo les recomiendo de manera síntrona en sesiones vía Zoom porque es más interactivo y se vive más la capacitación los costos están ahí en la página y casi siempre tenemos beca de nuestros aliados del ecosistema que proporcionan un 50% y nosotros lo dejamos a un precio menor entonces si tienen como interés en las capacitaciones pueden meterse a nuestro Facebook y nuestra community manager ya lo redirecciona con las personas de venta porque no tengo ahorita el costo tal cual pero sí lo podemos a eso nos dedicamos entonces sí hay capacitaciones y adicional a eso pues también hay oferta para jóvenes acercar talleres a sus matrículas escolares perfecto muchísimas gracias Berenice y Marisol una última para ti que me pareció muy curiosa César Leandra nos dice el mundo avanza a pasos agigantados ¿qué tan preparada está la educación y el STEM para lo que se nos viene por medio del metaverso? Pues justamente estamos en el momento de podernos capacitar ¿no? Este por ahí hay algunas iniciativas que están justamente en esta capacitación y yo creo que vamos por buen camino hay que apurarse eso sí pero yo creo que que hay todos los elementos para capacitarse 100% es mucha capacitación y muy dinámica para siempre siempre estar al día y déjame ver si hay por aquí alguna otra que no hemos cubierto Gabriel Zamora nos pregunta aquí para quien la quiera tomar ¿cómo motivar al personal docente en las áreas STEM cuando no están interesados en estas áreas o son perfiles que no les interesa esto en su vida diaria? Bueno si desean la tomo yo es un tema complejo como decía yo hay una apuesta de la institución educativa tiene que haber una apuesta de los líderes educativos por desarrollar equipos de innovación primero o sea me voy a ir a la base el fundamento estos equipos de innovación que estén conformados por personas además que sean empáticas que tengan buena relación con sus colegas con sus compañeros y que puedan ir acompañando y haciendo aterrizar estas ideas de innovación en el colegio este tema de salir de la zona de confort de cambiar una metodología de insertar algo nuevo requiere de un proceso no es tan simple no solamente para el maestro puedo lograr que mis compañeros se atrevan con acompañamiento adecuado haciendo un coaching adecuado para que no se sientan solos para que crucen esa barrera de la zona de confort y quieran hacer pero también hay un tema de estudiantes que es importante y que no se puede dejar de lado el alumno tiene que aprender a aprender de otra manera no es solo que yo voy a llegar y llevo con mi modelo STEM y nos ponemos a hacer STEM y ya todo el mundo hace STEM y todo el mundo está feliz un alumno que por muchos años ha copiado la pizarra y ha mirado y ha copiado hecho tareas en la casa si le cambio esa modalidad de trabajo de repente desestructuro todo y voy a encontrarme con estudiantes que me van a decir profesor a mí mejor déjeme la lectura o como yo hacía antes yo no quiero hacer proyectos entonces es todo un proceso de convencimiento de los profesores de animar a los profesores de acompañar a los profesores que tiene que ver con las autoridades del colegio y también es un tema de cómo vamos a hacer aterrizar esto en el aula cómo vamos a hacer que los estudiantes cambien la forma en que aprenden también así que hay que tener un poco cuidado ahí y sí el primer paso para mí es el tema de poder garantizar que los maestros pueden dar ese salto a través de un acompañamiento adecuado muchísimas gracias Alberto y gracias a todos ya se nos terminó el tiempo nos excedimos unos minutitos pero es muy apasionante este tema y hubo definitivamente muchísimo interés les quiero agradecer Merenice Marisol Alberto por sus valiosas aportaciones y comentarios y por compartirnos su experiencia y MAPI por supuesto por enseñarnos esta herramienta que los profesores aman porque entre otras muchas cosas resuelve varias necesidades de calificación les quiero recordar que les enviaremos la grabación en un lapso máximo de 48 horas a sus correos de registro y si tuvieran alguna duda adicional con respecto a algún tema que vimos por favor siéntanse con la libertad de responder el correo nosotros lo atendemos personalmente y nos encantará escuchar de ustedes y poderlos ayudar en caso de que lo requieran muchísimas gracias a todos a nuestros panelistas una vez más muchas gracias y que tengan muy buen día excelente tarde y gracias por la invitación gracias un placer hasta luego gracias hasta luego gracias